Después de décadas de huida en Francia, México y Brasil, las cárceles italianas esperan ya a Cesare Battisti, expulsado finalmente por Bolivia. El exactivista de izquierdas, condenado en Italia a cadena perpetua por cuatro asesinatos en los años 70, embarcó el domingo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a bordo de un avión llegado a propósito desde Italia para llevarlo de vuelta a Roma. Battisti fue detenido el sábado en Bolivia, mientras caminaba tranquilamente por la calle. Su destino fue incierto gran parte del domingo, porque Bolsonaro quería que regresara vía Brasil para apuntarse a la entrega como un éxito personal. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, celebró la entrega del exactivista no por sus ideas políticas, sino por los cuatro crímenes que cometió. El presidente Sergio Mattarella también se ha felicitado del arresto. Bolsonaro, por su parte, señaló que Brasil no será más refugio de marginales o bandidos disfrazados de presos políticos. Andrés Abandín, hijo de una de las víctimas de Battisti, celebra su extradición. Es un capítulo que me gustaría cerrar después de 40 años, dice. Ha sido muy doloroso, porque cada año que pasaba recordaba lo que ocurrió. Lo hemos vivido de una forma trágica y dolorosa. El hermano de Maurizio Campaña también fue asesinado por Battisti. Me gustaría preguntarle, no solo a Battisti, sino a todos los terroristas. Y si hubieses ganado vuestras batallas con la sangre de todos estos italianos, ¿qué estaríais haciendo ahora? César y Battisti estuvo refugiado durante décadas en Francia y México, hasta que en 2004 se instaló en Brasil, donde fue detenido, pero siguió viviendo libre por decisión del entonces presidente Lula da Silva. Una nueva orden de detención en diciembre pasado llevó al exactivista a huir a Bolivia. ¡Gracias!